Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde China. Oigan, pues aquí saludándolos con las noticias de que ya China finalmente abrió para el turista internacional. Les voy a mostrar los requisitos que ahorita están pidiendo para los visitantes que vengan de México, de Estados Unidos. Y bueno, les voy a compartir los requisitos que hasta hace no mucho nos están pidiendo. Pero bueno, por fin ya se puede. Y bueno, les comparto primero esta noticia que decía Breaking News China Open Series Visas. Vean, hace unos cuantos días, 15 de marzo es cuando finalmente ya abrieron las fronteras a todos los que querían venir a China de hace mucho tiempo. Las personas que tenían su visa de turista antes del 2020 ya se reanuda, ok. Abrieron visas de turista para personas que también venían en cruceros, bueno, etc. En fin, este artículo lo mandaron hace unos días y aquí están los, vean los agentes que hacen las visas por si quieren, ok. Pero si quieren sacar su código de agente WeChat, ahí lo escanean y pueden pedir más información. Estos son agentes que están aquí en Shanghai, ok. Pero bueno, si tienen después más dudas, digamos, de manera más oficial, pues vean, les voy a enseñar la embajada primero de Estados Unidos y ahorita los requisitos en México, ok. Bueno, esto fue de Estados Unidos, esto es de Estados Unidos. Embajada de Estados Unidos, de China, en Estados Unidos. Dice, los extranjeros que tenían la visa anteriormente al 2020 de marzo de 28 ya pueden entrar a China, ok. Port visas are no longer suspended. No están suspendidas más las visas de puertos. Y vean, también hay otro tipo de visa. Por ejemplo, esta aquí da, following visa free policies will resume. Ok, van a empezar otra vez. Hainan, que es la provincia aquí abajo en la isla. Es como el Hawái de China, digamos. O sea, donde está la playa y todo esto. Tiene visa, entradas en visa para 59 países. O sea, esa ya se reanuda, ok. 15 day visa free travel to cruise ships. Ok, a las personas que venían de cruceros, entonces a los puertos de Shanghai y eso, pues ya también se reanuda esto de la entrada sin visa por 15 días, ok. Visa free para personas, este, Guangdong y extranjeros al grupo de Hong Kong, Macao, etc. De hecho, muchos, bueno, dependen, lo pueden checar en la embajada de China de su país, pero sé que como mexicanos, con el transporte mexicano, pues no necesitamos visa para estos territorios de Hong Kong y Macao. Hace apenas unos días que esta disposición ya entró en vigencia. Y vean, esta es la embajada de la República Popular China en México. Y bueno, pues más o menos similares, ¿no? Dice, la embajada, ven aquí la nota especial. La embajada de México, la embajada de China en México, acepta solicitudes de visa china, de ciudadanos mexicanos y ciudadanos de otros países que hayan ingresado legalmente a México. Ok, bueno, pues ya todos los que estén en México, legales y mexicanos, pues ya pueden venir a China con la visa de turista. Pues si tienes un pasaporte ordinario, aquí lo que dice, mientras que no sean por más de 90 días, dice, están exentos de solicitar visa en Hong Kong y Macao. O sea que si es antes de esos, de tres meses, puedes venirte sin visa a esos territorios Hong Kong y Macao. Vean, el punto número cuatro. Toma cuatro días hábiles, más o menos el tiempo para procesar tu visa. El servicio urgente tarda tres días hábiles. Se sugiere aceptar visa con un mínimo de un mes de anticipación. Ok. Bueno, ¿cuál es el proceso? A ver, nos vamos al proceso directo. Los solicitantes deben visitar la página de China Visa Online Application Form, COVA, para completar los formularios. Bueno, este link de aquí lo pueden encontrar aquí en la página de internet. Le dan clic, yo le di clic, y es este. Bueno, ahí viene tu COVA. Vean aquí arriba, como dice. China Online Visa Application Form. Bueno, aquí te dan tu número de identificación. Este número lo guardas porque lo vas a utilizar después. Bueno, aquí pues la tipía del país, etcétera, etcétera. Que subas la foto, todo el tutorial, tipo de visa, información de trabajo, educación, información de familiares, tus viajes históricos, digamos, anteriores, otra información, etcétera, etcétera. Bueno, ahí no sé cuánto te tome esta forma, pero bueno, ahí la puedes salvar y le das Next. Ya que termines esa forma, ves, aquí dice. Después de completar la forma, de completar el formulario de solicitud, debes reservar una cita en la página china de la viserera, ABAS. Le das clic a esta y te abre aquí el otro formulario. Y este, ven aquí arriba, dice Appointment for Visa Application Submission. O sea, tienes que hacer tu reservación. Aquí está tu número, tu nombre, tu número, el email, y aquí está la aplicación ID. Este número de acá es el que ponen de la aplicación que viene directamente de la cova, que es este. Bueno, pues ya que aquí sigues Save and Next, ¿verdad? Lo tienes, ya los imprimes y ya después. Con esas dos formas. Dice aquí, al momento de la cita, los solicitantes deben presentar estas dos formas, impresas y los documentos requeridos para cada tipo de visa. Véase más abajo. Si no cumple con los requisitos, no se recibirá la solicitud. Ok. Aquí ponen un mail de información. Eso por si tienen alguna pregunta al respecto. Pero bueno, la verdad está bastante claro. Y vean, estas son las visas que por sí ya estaban abiertas durante todo ese tiempo de COVID. La única que ahorita acaba de abrir hace una semana es esta de turismo, que es la visa L. Ok. Entonces, vean, había visa C, visa D, visa F, G, JJL. Vean aquí la visa L. Es la expedida a turistas a China. Esa es la que pues ahorita acaban de abrir. Vean estas otras visas. ¿Cuáles son las visas de estudiantes? Ah, vean, aquí la visa X1 que es para estudiantes. Expedido a quienes estudian en China a largo plazo. Más de medio año. Y la X2 a los que van por menos de seis meses. Y esta visa Z es la que yo saqué hace años que es la para trabajar. Bueno, entonces a la que tú vas a aplicar como turista es para la visa L. Y aquí más abajo te dice qué documentos necesitas. ¿Ok? Aparte del pasaporte original con un prioridad de más de seis meses, una página en visión blanco y una foto, ¿verdad? Te piden los formularios que sacaste. Certificado de residencia legal. Si no solicita la visa China en su país de origen, dé el porción certificado en México. Esto es para normalmente extranjeros que viven en México de manera legal y van a la embajada china para hacer su viaje a China. Ok. Y vean, además de eso son documentos adicionales para la visa L. Nos vamos aquí a la visa L que es la de turista. Vean, visa L. Itinerario Reservas de boletos aéreos de ida y vuelta y reserva de hotel. Si te piden el boleto, o sea, dicen que no te arriesgues a que vas ya tengas la visa, digo, la cita para la visa y puede ser que ahí en la embajada pues te digan ¿sabes qué? Necesitamos tus boletos aéreos. Entonces, pues sí se tiene que reservar ida y vuelta. Aquí hay un poco de riesgo digamos que lo puedes reservar con algún extra pago por cualquier cosa que lo puedas cancelar digamos. Pero no, digo, ya cuando tienes pues todos los apeles bien y ya tienes tus boletos estos pues ya se supone que es más fácil que te la den. Y también dice reserva de hotel, ¿ok? Entonces, pues sí, sí te piden estos también. Supongo que ha de haber algunas reservas de hotel que también las reservas y tal vez sean pagadas cuando llegas al hotel, o sea, por cualquier cosa pues no es como que pierdas tu dinero. Y aquí te dan los requisitos para todas las visas, ¿ok? Bien, aquí está la visa S, la visa de estudiante para más de seis meses, la visa para menos de seis meses y la visa para trabajo, ¿ok? Todos estos requisitos los pueden encontrar directamente en la página, ¿ok? En la Embajada, Embajada de la República Popular de China en México o bueno, si está en otro país, aquí está en la Embajada de Estados Unidos. Lo que pasa que también hay muchos pues como agentes y vean el ejemplo que les pasé del agente este de aquí que te ayudan, te cobran comisión, etcétera, los puedes contactar por tu WeChat. Si lo escanean con el WeChat ahí les va a salir. Pero bueno, o sea, digo, a mí me gusta mucho hacerlo de manera oficial y ya que si existen por ahí ciertas cuestiones o preguntas y eso, pues puedes contactar a alguna gente. Pero ahorita la verdad está bastante claro lo que se necesita y no es tan tardío. O sea, digo, te tardan unos unos cuatro días una vez que ya tengas la cita, ¿no? Según nos dice aquí la Embajada. Así que bueno, pues vean, a partir de marzo, marzo 2023, pues ya se pueden dar una vuelta aquí por las ciudades de China que si quieren venir les digo a Hong Kong o a Macao, pues no se necesita la visa si vas por menos de 90 días consecutivos. Pero bueno, pues así es la información, así que los que se vayan animando y tengan todas las millas por ahí como pendientes para utilizarlas, pues vamos a aprovecharlas de una vez aquí a China. Así que bueno, pues nada, les dejo esta información por ahí. Si tienen preguntas, háganmelo saber y nos vemos a la próxima. Chao, chien. 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 Chien.